alcanzar el máximo de las posibilidades no pensar nunca que la meta sea inalcanzable este es el triunfo del deporte donde la concentración, la tenacidad, el sacrificio y la fuerza de voluntad te puede llevar hasta donde no podías haberme imaginado y la fuerza de voluntad 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Tu carrera ya ha clarizado, pero si lo has dado todo, y si has gastado hasta la última gota de la energía de tu interior, no importa si no has llegado el primero, segundo o tercero, eres y serás siempre el ganador. ¡Suscríbete!